Cerrando el año en este caso en Villalint con los comerciantes, con los vecinos y en la calle, en el espacio público, cerrando un año de mucho trabajo y bueno los comerciantes de acá se juntaron, se organizaron, tienen la costumbre de todos los años cerrar el año, despedir el año con un festejo familiar y bueno hoy tenemos además la visita y la presencia de Roxana Carabajal y de distintos grupos musicales. Un gusto enorme de poder estar una vez más por estas zonas donde siempre nos han recibido con mucho respeto, con mucho amor, con muchas ganas sobre todo también de escuchar música santiagueña, de proponernos terminar este año también y comenzar el próximo con muchas más ganas, con muchos más deseos de bienestar para todos, de prosperidad, así que feliz de poder terminar el año aquí en Villalint, partido de San Martín. Vimos que en este barrio nunca se generaba un movimiento cultural, yo toco, soy músico, tengo una banda y toda esta movida a mi me encanta, entonces empecé a organizar con mi hermano y mi novia, trataba de organizar un festival, ¿no? La gente por ahí no tiene tantos recursos de poder pagar un evento cultural o ver un artista reconocido, de renombre, lo pueda ver en su barrio y no tener que ir a entrar a un teatro. Me parece como que favorece a la unión vecinal, o sea, está bueno que la gente pueda salir a la vereda, compartir un momento. Esto es lindo, hace 56 años que vivo en el barrio yo, así que para mí me encuentro con un montón de gente conocida. Hermoso, hermoso, muy bueno. Está bueno que la gente se junte, la gente del barrio se conozca, se vea la cara en otro ámbito, en otras circunstancias. Hoy la gente necesita alegría y traerlas de acá al barrio es muy importante. Muy contentos, muy contentos porque los vecinos participan, porque queremos y estamos recorriendo los distintos barrios de San Martín con este tipo de eventos, de convocatorias, ganando las plazas, convocando a los vecinos a que participemos y a que nos encontremos. Es la mejor manera que tenemos de combatir la inseguridad, es la manera que tenemos de reafirmar el derecho que tenemos los vecinos de vivir con tranquilidad, con más seguridad. Y bueno, una manera es también aprovechando este tipo de eventos, de festejos y encontrándonos en la calle y en el espacio público. ¡Gracias!